Es un privilegio estar en la casa del Señor, que se vea hermoso, aleluya, alábanos por favor. Amén, aleluya, alábanos por favor. Amén, aleluya, alábanos por favor, aleluya, alábanos por favor. Gloria a Dios. Y me encuentro en el campo de batalla, escucho que a mi oído susurraban, si tienes miedo devuélvete a tu casa. Pero comienzo a mirarme alrededor, muchos corriendo llenos de temor, los que me decían yo te doy la mano, han soltado su espada y me han abandonado, pero escucho una voz dentro de mi, tu corazón me hace débil, y entonces yo decidí que no voy a correr, no voy a correr, un hombre como yo, lleno de acción, lleno de valor, lleno de poder, no voy a correr, un hombre como yo, lleno de acción, lleno de valor, lleno de poder, y luego, lleno de acción, 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 lleno de ac ¡Vamos! 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 No voy a poner, no voy a poner, un hombre como yo, lleno de ansión, lleno de dolor, lleno de poder. No voy a poner, no voy a poner, un hombre como yo, lleno de ansión, lleno de valor, lleno de poder. No voy a poner, no voy a poner, un hombre como yo, lleno de ansión, lleno de poder. No voy a poner, un hombre como yo, lleno de ansión, lleno de poder. No voy a poner, un hombre como yo, lleno de ansión, lleno de poder. No voy a poner, un hombre como yo, lleno de ansión, lleno de poder. No voy a poner, un hombre como yo, lleno de ansión, lleno de poder. No voy a poner, un hombre como yo, lleno de ansión. ¡Rica! 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 ¡Gracias! 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 No voy trend only Un rompe concerto En la acuación ¡Seguro el valor! ¡Seguro el valor! ¡Seguro el poder! 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 ¡Seguro el poder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!